. Ellos dice que es para que nos espabilemos y busquemos más atentamente trabajo. No hay, buscamos y no hay. Lo que empezó con un tema de desahucios, lo que es un tema de alquiler, cada vez más es un problema de gestión de la pobreza. El déficit cero como medida mágica de solución de los problemas no solamente no está funcionando, es que nos está matando. El Proyecto Ulisses es la defensa de un modelo de desenvolvimiento para los países a que se llamaron PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grécia y España, basado en valorización y no en desvalorización de estos países. Keynes no estaba correcto en todo, pero en esto estaba absolutamente correcto. Tiene que revertir la recesión por inversión y gastos. Bueno, primero de todo, déjame asegurar mi firme creencia que la única cosa que tenemos que fear es el fear de sí mismo. Los países del Sur son países donde existe una gran capacidad de inventar, de innovar, de generar conocimiento. El Proyecto Ulisses es muy interesante, porque permite una capacidad de comenzar desde la región, hacia el centro, con una nueva obra para la Europa. El Proyecto Ulisses es muy importante, porque el Proyecto Ulisses es un nuevo modelo de la región. Vengan, mis amigos, no es tarde para buscar un mundo nuevo.